Los aeropuertos y las carreteras de Houston con conexión a México son las herramientas perfectas de los delincuentes de la trata humana. Una forma de esclavitud moderna que consiste en el comercio ilegal de seres humanos a través de la fuerza o el fraude. Porque nosotros creemos que cada persona necesita saber que la trata de personas ocurre en Houston, pero tenemos la capacidad de combatirlo y de cambiarlo. La alcaldesa Anís Parker sabe que la ciudad no está exenta al tráfico humano debido a su ubicación geográfica, por lo que encomendó la creación de un comité compuesto por 10 líderes, entre los cuales se encuentra el alguacil del condado Harris. Tenemos muchos reos en nuestra custodia que saben de alguien que está haciendo algo, entonces por eso yo quiero suplicarles a los reos que nos lleguen a compartir información y eso se llega a trabajar con las autoridades locales, igual con las autoridades federales. De acuerdo a autoridades y organizaciones, septiembre es el mes de concientización del tráfico y trata humana, una industria criminal con rápido crecimiento en la ciudad de Houston. Conforme a estadísticas de la coalición de rescates en Houston, desde el 2005 a la fecha han recuperado 500 casos, un número mínimo en comparación a la dimensión del dilema social. Este es un problema local, es un problema que nos afecta a todos y aunque la policía y la ciudad están haciendo todo lo posible para tratar de buscar una solución, no vamos a tener esa solución sin la ayuda de la comunidad. El Departamento de Justicia ha declarado la Autopista Interestatal 10 como uno de los corredores principales del tráfico y trata humana, hecho por el que las autoridades locales piden a la comunidad ser la voz de las víctimas, ayudando a reportar cualquier sospecha. Mariana Pineda, Noticias 45, Univisión.